¡Suscríbete al canal! Uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo Nos encontramos con un esquema con tres arriba Algo que comentar al respecto, Naldini Este es un sistema que se popularizó con el ojo del conocido como fútbol total El movimiento de los tres de arriba es fundamental con y sin la pelota en los pies A ver si me explico Los jugadores tirados a la banda tratan de ensanchar el campo todo lo posible para dejar espacios al hombre en punta Cuando no tienen la posesión tratan de presionar a los rivales muy arriba Va a ser muy interesante ver como los tres se complementan entre sí Acaba de comenzar el partido El estado de Rennes trata de buscar esa chispa Cambia el juego a la otra banda Tiene subir el ritmo Abre el campo Debe colgar el balón al área Está hecho un mago del balón ¡Qué bien se sacó el disparo! Ha fallado pero por muy poco Es que hemos visto, no se lo piensan dos veces a la hora de disparar Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? Y aparece para despejarla Entra la voz, le pega duro Y la mete dentro ¡Gol! El Rennes ha inaugurado el mandador Si sumas rapidez mental y velocidad de movimientos Este es el resultado Lillard pasa a Lillard El control fue perfecto en la definición de Lillard ¡No se puede empezar mejor! Lo censo El Tottenham está empeñado en mandar arriba sus laterales Ya sea en la obra ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda Me imagino que ambas cosas Tiene mucho sentido lo que dices Es una forma, una especie de trabajo preventivo Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante O esa es la teoría, por lo menos No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro Y mucho menos poner un centro Moura Él está de Rennes Gana por un gol Una ventaja mínima, pero importante Davis ¡Lad Kane! Su rival Bien les puede agradecer el regalito Lo que les da una ventaja De 1-0 ¡Qué habilidad! Bien Intenta buscar el centro Centro templado Puede buscar un compañero dentro del área Lo censo Orie Intenta llegar arriba por la vía rápida Davis Y aguanta el equipo Y no se deja intimidad Davis Busca una buena jugada Y la lanza en largo El está de Rennes Parece que se siente cómodo Con ese gol de ventaja Yo creo que en este momento En este momento Lo más importante Es no que meter fallos Ni arriesgar demasiado ¿No? Basta con mantener la ventaja La controla Y tiene espacio Horner La defensa Estuvo muy bien La defensa Consigue despejar Recibe el balón A ver Qué inventa ahora Davis El Tottenham Trata de crear juego Decide mandarla Hacia adelante Buen robo de balón Y contragolpe La devuelve Hacia la medular Y acabamos de oír El final De los primeros 45 minutos Se han medido De cerca Los dos equipos Aunque uno de los dos Con más acierto La verdad Es que ha sido Una primera parte Muy reñida Bueno Esa ocasión habrá gustado De los hinchas Los jugadores estarán contentos Con el resultado Pero la cuestión Sobre todo Es saber si podrán Mantener esta ventaja 45 minutos más El partido Se va a reanudar Con el resultado De 1 a 0 Con el que acaba De finalizar La primera mitad Vamos allá Comienza la segunda mitad Él está de Rennes Va a un gol Por delante Sánchez Amidele y Ali Pueden tener Una buena ¡Gain! ¡Sí, sí, sí! Está dentro Y no hay vuelta atrás El gol Sube al Luminoso Consiguen empatar El encuentro Da igual Que lo marquen Dos Que lo marquen Tres Que lo marquen Cinco ¡Es imparable! Ha utilizado Su fuerza Y su potencia Para evitar La entrada Y preparar El disparo A puerta Continuamos La retransmisión Con empate En el marcador Se han vuelto a meter De lleno en el partido Pero ahora Lo interesante Va a ser ver Si son capaces De mantener la intensidad Ten son sí Y prueba el disparo Con el tanto Subirá el marcador Recupera la ventaja De nuevo Una precisión De triunfano A veces A veces A veces me tengo Pensarte De las veces Y te voy a hacer Y te voy a hacer Impresionante Y la cosa Buen retardo Del partido Consiguen ponerse En franquicia Con un gol De diferencia Sánchez Amideli Ali El portero Saca en largo Se hace con ella Davis Y devuelve El balón Al centro Cambia el juego A la izquierda Ahí Ahí anda Se le va buscando Golpe mate No era mal idea Pero golpeo No ha sido nada bueno No están presentando Al rival Tanto como esperaba Qué curioso ¿Y eso? La tentación Cuando estás Marcando al hombre Es abalanzarte Sobre el balón Pero los jugadores Están manteniendo A cierta distancia Buscando más El corte Que la entrada Se han vuelto Predecibles Quiero que tal vez Hayan leído Mejor que nadie Cómo plantarle Cara al adversario Desde ahí Debe intentar Centrar Y la cuelga Salta Para rematar Gran salto Pero no ha podido Dirigir el cabezazo Bueno Marquez es un desastre Sí Pero no ha aprovechado Muy bien la banda Y quiero conocerlo Ha sido capaces De centrar sin problemas Y la defensa No ha hecho nada Además El Tottenham Trata de buscar Esa chispa Son Decide buscar El hueco Busca el remate Ahora que tiene el balón Puede crear Una buena ocasión Para no tener que insistir En ese tipo de jugada Justo Bueno Así Asediando al área rival Es la única solución Que se me ocurre Sí No tiene más remedio Más en profundidad A Bami de Leali Balón muy largo Buscando el pase Directo a la frontal Del área Esperemos que no se acuerden De esa jugada Más adelante Lo Celso Busca una buena jugada Balón para Songemin La pelota Traspasó la línea La cuelga Allá Y gol Gol Cabezazo de gran calidad A un centro medido Han demostrado fuerza y temple Para marcar Muy bien jugado Los dos equipos Se han decidido Hacer un cambio Al equipo Está claro Es que le hacía falta Algo más de creatividad Y este cambio Se la puede dar El marcador Vuelve a estar igualado Tengo una duda Tengo una duda muy importante Es saber si conservarán fuerzas Para luchar por la victoria En Zonzi La pone arriba Rápidamente Ha conseguido Despejar la bola Reguilón Se les acaba el tiempo Se les acaba el tiempo Carlos Tienen que enviar la pelota arriba Como sea Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón El árbitro da por finalizado el encuentro Terminaron empatados Nadie ha conseguido el gol que desequilibrar al partido ¿Qué te ha parecido el duelo? El Rennes Ha jugado muy bien sus armas Y ha conseguido arrastrar un empate En un partido a priori Muy complicado para ellos Han tenido que desgastarse muchísimo Pero la verdad Pueden estar orgullosos del resultado Se nos acaba el tiempo Muchas gracias por todo Julio Maldonado Maldini Bueno, mil gracias Carlos